A partir del martes 12 vamos a tener aquí en la Estación de Arte y en el Cine Luis Berti una muestra, un proyecto integral en homenaje, se llama Yo Tengo Tantos Hermanos en homenaje a Atahualpa Yupanqui, el Granata y a Hamlet Lima Quintana este poeta nuestro que es un orgullo poder presentar de estos dos grandes artistas en la cumbre esto es traído y agradezco a la gente de Cultura de la Nación a través de José Seña en donde traen una muestra integral, va a haber presentación de libros, va a haber películas va a haber obra de teatro y va a haber proyección de documentales como dije va a haber diapositivas inéditas y fotos inéditas de Atahualpa Yupanqui aquí en la Estación de Arte realmente redondito con pinturas de Carlos Alonso, con fotografía de distintos artistas latinoamericanos para decirte rápidamente el programa y esto lo vas a estar comunicando comienza el martes 12 a las 19.30 horas con la muestra aquí en la Estación de Arte de Para No Morir y Gente Necesaria, dos muestras espectaculares que tienen que ver con esto que digo fotografías, pinturas y demás. ¿Qué va a ser como la inauguración del encuentro? Va a ser la apertura oficial del encuentro, el día martes a las 19.30 horas aquí en la Estación de Arte y se va a proyectar el documental Hamlet y esa gente necesaria esto es todo aquí como repito en la Estación de Arte el día miércoles va a haber en el cine Luis Bertis a las 19.30, siempre a las 19.30 el espectáculo Los Pájaros de Hamlet con Mariano Lima y con Michelle Bonfox un espectáculo altamente recomendado el martes 19.30 en la Sala Luis Bertis el día, el miércoles perdón, el día jueves 14 a las 19.30 se presenta un nuevo libro acá que lo vamos a estar compartiendo con la Sociedad de Escritores de la Cumbre a la presentación Atahualpa Yupanqui Asuntos del Alma, un libro realmente que es una joyita tuve la oportunidad de estar viéndolo con José Seña y a todos aquellos amantes de la literatura les recomiendo venir porque es único esto en ese momento también se va a hacer esta proyección en pantalla gigante aquí en la Estación de Arte de una serie de diapositivas y fotografías a cargo de Sebastián Domínguez inéditas, como digo, no están ni en el Museo de Cerro Colorado de Donata imágenes que nunca se han visto en ningún medio gráfico o televisivo ni en el Museo, así que un honor poder tener esta muestra inédita aquí en la Estación de Arte de la Cumbre el jueves con el libro de Atahualpa Yupanqui Asuntos del Alma y la presentación a cargo de Sebastián Domínguez de las fotografías inéditas el viernes 15 a las 19.30 hay una película, la proyección de la película Zafra una película muy buena realmente en la sala Luis Berti y un concierto que va a estar a cargo de alguien que ya conocemos aquí en la cumbre y la has presentado vos varias veces, a Laura Dos Santos acompañada por este gran músico que tenemos la suerte de tenerlo acá de Nino Luna Laura Dos Santos y Nino Luna esto estamos hablando del viernes, empezando el fin de semana a las 19.30 en la sala Luis Berti ya el día sábado como cierre y corolario de esta gran muestra la presentación del libro El Vanguardismo Literario a cargo de Eliana Elit Abdala esto tiene que ver con la obra de Hamlet Lima Quintana y un concierto a cargo del gran guitarrista Carlos Martínez en la Estación de Arte también a las 19.30 así que una muestra realmente una joyita para no perdérsela con, como digo, libros, proyecciones, fotografías pinturas como el gran artista Carlos Alonso y un combo de manifestación artística y cultural acá en la cumbre para seguir reforzando nuestra impronta o producto cultural que nos da parte de la identidad que tenemos ¿Alguno de estos espectáculos tiene un costo? No, todo lo que estamos mencionando es sin costo con entrada libre y gratuita y agradecer a la gente de Cultura de la Nación que han seleccionado la cumbre y a San Esteban que también se va a estar armando esta muestra en forma paralela como localidades o destinos elegidos por el recorrido que tiene la cumbre y por lo que está haciendo hoy con su producto o su impronta cultural Darío, gracias Gracias a vos por acompañarnos en esto como siempre invitamos a toda la gente este tipo de muestras, no se dan muy seguido así que esperarlos aquí desde el día martes 12 al sábado 16 en la estación de arte y el cine Luis Berti a las 19.30 horas Muchas gracias